El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sometió a Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, sus principales rivales en la disputa por la candidatura presidencial de 2018, a sus tiempos en una discusión en la Comisión Permanente del PAN, pues desechó la propuesta de Zavala de designar en un mes al candidato presidencial, cuya elección se realizará en cuatro meses, en octubre. Además, se mantuvo en el cargo y esquivó las acusaciones por las recientes derrotas en las elecciones. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió que procederá legalmente en contra de quienes acusaron a su gobierno de espionaje, por ello dijo que se instruyó a la PGR para iniciar una investigación y determinar si las acusaciones tienen sustento, así como su origen y la fuente, de lo que aseguró son difamaciones. También rechazó que los recursos tecnológicos del gobierno federal sean utilizados para trabajos de espionaje y añadió que él a veces ha sentido despiado, pero procura ser cuidadoso. La Secretaría de Salud Federal exhortó a la población a incrementar las medidas de higiene para evitar el contagio del virus Coxsackie, que ataca principalmente a niños de 4 a 7 años de edad y que se presenta cada año en especial en la época de calor. Los síntomas son fiebre, dolor de garganta y la aparición de ampollas en el cuerpo. El brote del virus Coxsackie inició en escuelas del Estado de México, pero se han registrado casos en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Desde este 23 de junio, cualquier persona involucrada en peleas de perros en México, ya sea organizadores o espectadores, serán sancionados con cárcel y multas económicas. Tras la modificación del Código Penal Federal, que establece de 6 meses a 5 años de prisión y entre 15.000 y 151.000 pesos de multa, a quien obliga a un perro a participar en una exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre ejemplares, con fines recreativos, entretenimiento o cualquier otra índole. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró a junio como el mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, traveste e intersexual. Con ello, la capital del país se convierte en una ciudad amigable con la población LGBTTTI y se integra a la red de ciudades Arcoiris, a favor de la igualdad en la diversidad y en contra de la violencia, represión y discriminación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!